Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí, llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Que lo digas a lo mío. Un matrimonio africano. Esclavos de un español, que le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapón, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la 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 negra. Música No le pegue a la negra, no le pegue a mi negra, no le pegue a la negra, porque el alma se me quita mi piel, no le pegue a la negra. Música Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría, que si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría. Música Con esos ojos que tienes, yo nunca te olvidaría. Que con esos ojos que tienes yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos igual que la madre mía Porque tienes ojos lindos mami igual que la madre mía Achilipú, apú, apú, achilipú, apú, apú, achilipú, apú, apú ¡Gracias! 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 Y dice... ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice... En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla Ay, 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 que negro es mi destino Ay, 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 todo de mí se aleja Ay, 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 perdito de esperanza Ay, 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 solo llega mi casa Te hablo desde aquí y que es un parte Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, así, a cambiar a mi suerte Cuento el lamento A lo que villanueva Vamos ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Vacíla los rumberos! ¡Y vuelve otra vez! 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 ¡Vamos! 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 Le he vuelto a ver Que linda es Chili Oye, espera que huelen Chili Que chévere, que chévere, que chévere Que chévere, que linda es Chili Oye, si no quisiera quererte Porque sin ti yo prefiero la muerte Y no abrazo Chila, si no te quedas conmigo Chila, por Dios te lo pido No me dejes, no me abandones No me eches al olvido Yo me casaré contigo Chilita, aquí a la chinita Ay, chilita, aquí a la chinita Chilita Chilita, aquí a la chinita Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando naves caminan Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando naves caminan Ay, tú tienes un caminado Que me tienes rastornado Y cuando baila la murga Oye, mamita, qué buena estás Vamos a bailar la murga Esta es la murga de Panamá 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 Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Se fue con Panamá Se fue con Panamá Para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiara Y cuando será Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el real Aunque sea coñar en la sociedad A la casa él me escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiara Oye verás No te apures que tu suerte Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios también me ayudará Y el día que se sucede Escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano se espera Como el día de mi suerte llegará Ya lo verán Ahora sí Cógeme que voy sin choque Cuando llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Desde antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi niña que ha sido fatal No empiezan la esperanza No empiezan la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Con un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si todos san con prudencia Fiesta folclórica Fiesta folclórica ¿Quieres? ¿Quién es? Hay en el barco que se interesa Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío barato me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Huega, rubio! Oye, no me eche la culpa a mí Echele la culpa a Guarachar Y un tío barato Que es el que tiene esto encendido Que es el señor que sabe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Ratper Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York Si me dicen que yo me estoy corando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo En fantasía Sangana Es una cura Tan mía Y mi privada Alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba De ira Y nada más Amargura Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces Me da La cura Resulta Más mala Que la enfermedad No 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 Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Para qué leer un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida En una página escondida Allí te encontraré Y para qué leer un periódico de ayer 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 Tu eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mi dando vueltas Tu rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarra todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí y allá sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron que las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida El terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Oye, mi gloria sigue dando vueltas La verdad que no se sigue Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que así te daba Yo que así te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar En el mismo lugar. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Y eso no se va a acabar. Eso será una rareza. Y eso no se va a acabar. 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 Y eso no se va a acabar.